Los puentes son una obra de alto valor estratégico, de alto impacto social en términos de conectividad, transporte, abastecimiento. La plataforma que estamos ideando tiene como objetivo apoyar un sistema global de gestión de puentes a nivel nacional. Esto se integra con otros métodos, con otras técnicas de inspección de puentes, inspección visual, que es básica, y además con las propias políticas de priorización de inversiones que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Nuestro desafío es que esta plataforma sea capaz de apoyar tanto la captura de estos datos, su almacenamiento, pero a la vez analizar los datos que están siendo capturados por esta infraestructura de sensores y poder establecer las decisiones de mantenimiento de acuerdo a los parámetros que la organización, en este caso Dirección de Realidad, establece. ¡Gracias!